Música Buenos días de la mañana, tal como lo habíamos anunciado, están nuestros estudios de la doctora de Linen Kepke que justamente todo el país la recuerda como después de este terrible accidente aéreo en la selva peruana que ha dado lugar por supuesto a una multitud de informes, entrevistas y hasta una película con su historia pero es una historia que ha continuado, le diría, que es una personalidad, una bióloga que insiste por supuesto en su peruanidad y que está luchando tremendamente a favor justamente de la riqueza y la conservación de la selva peruana de modo que en verdad es un gusto y un honor tenerla con nosotros, bienvenida y lo mismo saludamos a César Ipensa, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental cuéntanos un poco el motivo de sus constantes visitas porque yo pensé que en realidad era después de muchos años que retornaba pero usted viene varias veces al Perú, ¿no es cierto? Sí, ahora estoy... ¿Qué tareas desarrolla? Ahora estoy viajando continuamente, se puede decir, dos veces por año estoy viajando... Hacerte un poco el micro, ¿no? Ya Dos veces por año estoy viajando al Perú estoy viviendo ahora en Munich ahí trabajo en un museo muy grande de zoología la colección de zoología del estado de Baviera desde el año 1989 estoy trabajando por ahí pero después de ese accidente de lanza que yo sobreviví como única pasajera después de eso mi papá me mandó a Alemania para terminar el colegio y yo quería regresar lo más pronto posible al Perú porque yo soy peruana he nacido en Lima me he criado en el Perú esta es mi patria y por eso estoy íntimamente ligada a este país que amo mucho sobre todo su selva yo había vivido año y medio antes del accidente en una estación biológica que ha sido fundada por mis padres el año 1968 y esto me salvó la vida después durante los 11 días que yo estuve caminando sola por la selva después de la caída del avión lanza y poco después ¿cómo así? ¿cuál es la relación entre su vida en Panguana y su posibilidad de salvarse del accidente? bueno yo había vivido con mis padres ahí año y medio y ellos me han enseñado todo el ecosistema cómo se puede sobrevivir cuando se pierde uno en la selva y todo eso me ayudó mucho cuando yo desperté después de la caída me encontré en un bosque en un medio ambiente que yo conocía que era familiar para mí no había propiamente terror sino al contrario ya tenía una manera de poder enfrentarse exacto sí porque todos han pensado la selva es un infierno verde y uno no puede sobrevivir en un ambiente como ese todo es peligroso y uno no sabe cómo salvarse pero para mí era el contrario porque yo conocía ese medio ambiente y yo conocía todas las voces de aves ramas insectos y cuando desperté yo vi ese bosque vi las copas de los árboles y pensé ese igualito como el que conozco de Panguana y después me han contado que era solamente el sitio está ubicado a 50 kilómetros de distancia línea recta de nuestra estación así que eso me ayudó muchísimo pero además los consejos de su padre cuando usted recordaba a su papá que le decía si alguna vez te pierdes siempre sigue el riachuelo que siempre te llevará a un río y en el río estará la población así ha sido yo encontré un niño y en esos momentos me acordé de lo que mi papá me había dicho y sabía qué hacer tenía que salir y todo eso me ayudó tanto que nunca tuve miedo y me salvé y ese bosque es un bosque que es algo muy especial para mí no solamente como bióloga sino también en forma personal porque me salvó la vida ese bosque y ahora yo estoy tratando de salvarlo a él y otras partes más de la Amazonía peruana que son tan importantes para la sobrevivencia de todos nosotros área de conservación privada es un término que yo escucho por primera vez eso es lo que usted ha conseguido con Panguana que se declare un área de conservación privada ¿qué significa un área de conservación privada y cuáles son las características de Panguana que vale la pena conservar? bueno mis padres hace muchos años querían hacer un área conservada de ese sitio ahora ha demorado 45 años ahora ha sido posible con mucha paciencia pero lo hemos logrado bueno Panguana es un sitio muy especial porque se encuentra en una zona con una biodiversidad extremamente alta se encuentra ubicada cerca a la serranía El Sira que es un área también conservada una reserva comunal y en la zona de amortiguamiento se encuentra esta estación que tiene una biodiversidad que es extraordinaria y todos los científicos lo dicen es la estación biológica más antigua del Perú y además el sitio mejor estudiado en toda la Amazonía peruana hasta ahora y mis padres habían fundado Panguana se llama así es el nombre de una perdiz muy común en esa zona Panguana sí tiene un silbido muy típico que se escucha por todas partes y mis padres habían fundado la estación para hacer estudios por 5 años pero después rápido se han dado cuenta que es un ecosistema tan complejo y tan biodiverso que se van a necesitar muchas generaciones ahora conocemos bien los vertebrados pero los insectos que estamos estudiando ahora desde el año 2000 año en que murió mi papá y yo le seguí ahora con el manejo de la estación biológica siguiendo el legado de mis padres ahí pues nos hemos dado cuenta que los insectos ahí vamos a demorar centenares de años para conocer a todos vamos a hacer una pausa porque la verdad que es tan extraordinario lo que usted nos cuenta que efectivamente vamos a prolongar la conversación la doctora Julián Cuevque y que efectivamente nos está contando una segunda versión de una historia extraordinaria en realidad en donde su contribución con el Perú y desde su trabajo también es notable pero como se vincula toda esta vocación con la aventura humana vivida a los 17 años y gracias a las lecciones y herencias de sus padres 9 y 13 la verdad que estamos asistiendo a una conversación apasionante con la doctora Julián Cuevque y también César y pienso que en un momento nos va a ayudar también a decirnos un poco la situación del trabajo en la sociedad peruana de derecho ambiental han sido muchas las frases notables que nos han mencionado en la pausa hay una en particular pues que efectivamente hace una vinculación que a todos sorprende de la tragedia que vivió la aventura tremenda que significó sobrevivir y finalmente sentir el mandato de continuar trabajando por la Amazonía usted ha dicho Julián la cosa más importante de mi vida ha sido la selva peruana una frase notable que generalmente como lo comentaba también Cayetana después de una cosa tan terrible como la que usted vivió normalmente podría haber un rechazo o no no buscar no recordar en toda esta zona este de Panguana ¿cómo fue esta mezcla de sentimientos? porque además es la carrera misma es decir ¿sintió usted pues una continuación también de lo que su madre y lo que su padre han hecho? sí para mí siempre ha sido importante la biología el medio ambiente la naturaleza porque ya desde la edad de cuatro años estaba acompañando a mis padres durante sus viajes que han hecho por todo el país la selva pero al principio después de la muerte de mi mamá mi papá siguió manejando la estación Panguana y él se fue a Alemania en el año 74 cuando yo comencé a estudiar biología por allá yo regresé para hacer mi tesis de bachillerato en Panguana lógico sobre mariposas y más luego mi tesis de doctorado sobre los murciélagos de esa zona muy interesantes aunque feos muchos de ellos pero son los mamíferos más interesantes que existen y sobre todo en ese tiempo que yo estuve ahí haciendo los estudios para mi tesis año y medio yo vivía ahí junto con la familia de nuestro administrador Moro Carlos Vázquez todos le dicen Moro y ahí comencé a amar más aún a la selva que antes y dije yo quiero trabajar en ese lugar y quiero hacer algo por la selva peruana después regresé a Alemania el año 2000 murió mi papá y ahí decidimos mi esposo y yo que vamos a hacer mucho más por Panguana y ahora estamos regresando cada año y estamos manejando la estación junto con el administrador que vive por ahí y así ha sido posible mantener este sitio hasta ahora porque también hubo tiempos muy difíciles en los años 80 también hubo una amenaza por el terrorismo en esa zona pero con paciencia y con valor lo hemos logrado que todo sea mantenido hasta ahora y ahora la amenaza como en otra zona de la selva peruana es la minería ilegal sí la amenaza peor que tenemos en toda esa zona del Pachitea el río Yuyapichis donde se encuentra Panguana es la amenaza por la minería ilegal se encuentra oro en los afluentes en los afluentes del río Yuyapichis hace muchos años no mucho pero todos creen que pueden hacer ahí una ganancia grande y por eso la gente se está metiendo y lo más feo que tenemos ahora en esa zona es la minería ilegal que está haciendo una compañía china que tiene petitorios que están por todo el río Pachitea y el Yuyapichis uno de los petitorios se superpone a nuestra área de conservación privada Panguana además de estar en la zona de amortiguamiento de la reserva comunal en Sira es increíble que eso sea posible y ahora estamos luchando con toda fuerza para mantener ese sitio y yo espero que ojalá las autoridades tengan el valor de detener a esa gente con toda esta tarea ¿cómo se financia? ¿tienen ayuda externa? ¿un poco cómo interviene también la sociedad peruana de derecho ambiental? bueno la mayoría del financiamiento es privado por parte de mí y mi esposo tenemos un patrocinador en Alemania que es una panadería grande ecológica que está en Múnich y ellos están muy interesados en la conservación del medio ambiente sobre todo en lo que se refiere a la acumulación de dióxido de carbono en esos bosques que es muy importante para nuestro clima mundial y como ahora yo he decidido seguir el legado de mis padres no solamente en lo que se refiere a la investigación científica sino también a la conservación nos conviene mucho eso así que estamos muy felices con ese patrocinador pero eso es lo único no recibimos ni un dinero del Estado ni del peruano ni del alemán así que todo eso es compromiso personal ¿han podido conversar con el Ministerio de Energía y Minas sobre ese tema? doctora Itensa porque se habla de petitorios que se superponen con las hectáreas donde se encuentra en la estación sí bueno lo que han hecho estos ciudadanos extranjeros es peticionar como si fuesen pequeños mineros o artesanales en total es una empresa minera la Shuang Hisheng Mining Group se denomina así la empresa minera cuyo gerente es el señor Yi Yang Wang ellos han peticionado como 20.000 hectáreas con distintas personas pero todos consignan el mismo domicilio el mismo nombre de la empresa tiene el nombre de los petitorios entonces nosotros hemos venido acercándonos a la Dirección Regional de Energía y Minas señalándole esta situación irregular porque ellos se han amparado en un proceso de formalización que no les corresponde porque no son pequeños mineros ni artesanales entonces hemos ya formulado observaciones a esto en el gobierno regional hemos dirigido comunicaciones a Contraloría al Ministerio del Ambiente al Servicio Nacional de Ares Protegidas incluso hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera articulada con la Fiscalía Ambiental que en algún momento ellos querían ingresar maquinaria pesada para hacer ya la minería se logró la incautación de la maquinaria bueno la Fiscalía Ambiental de Ucayal y logró esto posteriormente el Poder Judicial de Ucayal ordenó la devolución de esta maquinaria entonces actualmente hay una situación que hay una resolución que ordena la devolución de la maquinaria pero sin embargo aún no se ha dicho efectiva bueno tremenda tremenda lucha nos contaba nos contaba Julián también otra cosa que resulta muy significativa que usted ha escrito un libro sobre toda esta aventura y esta acción extraordinaria de defensa del medio ambiente y que quiere editarla en el Perú si para mi es lo más importante que este libro salga aquí en el Perú donde todo ha sucedido hace muchos años hace 41 años ahora 41 años si el libro ha salido en Alemania justo en el año 2011 cuando eran 40 años así que era una especie de aniversario triste pero importante para mi cuando caí del cielo se llama ese libro en Alemania y ha sido un éxito grande y ahora yo he dicho a mi editorial de todas maneras tiene que salir en castellano y en el Perú porque aquí la gente se acuerda mucho de esa historia por supuesto bueno es una tarea que podríamos encargarse de inmediato al fondo editorial del congreso meruano ¿no? hay muchas otras tentaciones en realidad porque supongo que van a haber varios editores me imagino que habrán varias editoriales interesadas pero efectivamente el fondo editorial del congreso podría ser el primero en mostrar ese interés y ojalá este mismo año podamos tener el libro de Juliana en castellano para conocer su aventura y para conocer más el panguana que estoy seguro que para muchos peruanos ha sido un nombre una revelación volvamos a recapitular importancia significación de panguana importancia desde el punto de vista biológico desde el punto de vista de recursos naturales como en realidad nuestro país debería no solo aprovechar sino fortalecer una política medioambiental si panguana es un sitio extraordinario que existe hace muchos años es un hotspot de la biodiversidad en todos los sentidos así que es un sitio que vale mucho la pena conservar y mantener todo ese bosque que es tan importante para el clima mundial lo tenemos que conservar porque el bosque amazónico es el pulmón verde del mundo es el único bosque tropical que existe todavía en áreas grandes en toda nuestra tierra así que lo tenemos que mantener para poder vivir y sobrevivir tener un medioambiente digno de vivir en el futuro lo único deprimente de esta conversación tan estimulante haya sido el plazo que ha tardado primero el padre de Julián y luego ella 45 años impresionante es decir una vida dedicada a conseguir algo que debería salir casi naturalmente y por eso le quería preguntar Julián sé que viene cada año el Perú ¿cómo nos ve a los peruanos en materia de conservación de nuestra Amazonía? ¿nos hemos descuidado? ¿no queremos nuestra Amazonía? ¿o más bien cree que estamos dando pasos en favor de la Amazonía? yo creo que sí estamos muy atentos a ese tema ahora en el Perú se está haciendo un montón de leyes nuevas ambientales si queremos conservar pero la realización en los sitios lejanos es un poco difícil eso es el problema grande pero yo creo que los peruanos sí están queriendo mucho a su país y ahora tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para poder mantener nuestro medio ambiente nuestra riqueza natural que es extraordinaria y una de las más atractivas de todo el mundo bueno muchísimas gracias de verdad que ha sido una conversación maravillosa un ejemplo además Julián de de y de actitud a favor y amor al Perú muchísimas gracias de verdad y muchas gracias también por supuesto a doctor Invenso gracias ha sido una linda linda conversación muy emocionante y estoy seguro que el Perú que la ha escuchado tiene que sentirse orgulloso emocionado y ser de alguna manera obligado a continuar defendiendo esta tarea que usted ha emprendido muchas gracias gracias a ustedes 8 9 y 25 minutos de la mañana hacemos una un 1 10 16 20